El Ministerio Público ha emitido una serie de requerimientos fiscales contra varios narcotraficantes, sin embargo muchos de esos ya habían sido ejecutados, pero por la justicia estadounidense. En ese segmento le consultamos a la población qué opinan de esta acción del Ministerio Público. Definitivamente el Ministerio Público y el Fiscalía de Danos Carchinchillas tenían ya los requerimientos. Nada más que como la Fiscalía está supeditada al Poder Ejecutivo, difícilmente los iban a poder hacer efectivos. Entonces, esa es una Fiscalía inoperante y totalmente aliada con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo sacan hasta ahora? Si sabemos que pueden actuar de oficio, lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo. Si no ha actuado de oficio ha sido porque la institucionalidad del Estado está secuestrada. El Ministerio Público no responde a lo que son los intereses del pueblo y es una vergüenza que ni siquiera una línea de investigación ha tenido en contra de los narcotraficantes. Todo lo que pasa en este país que deriva desde las instituciones del Estado es purocho. Con la poca confianza que tiene la institucionalidad del país, yo creo que son mandatadas de abogados. Lo que hacen es cubrir las envergüenzadas de estos grandes delincuentes. Es más que evidente, los estaban protegiendo. Yo pregunto, ¿por qué no han incautado todos los bienes a la familia Hernández como hicieron con los Rosenthal? ¿Por qué no han hecho todas las acciones que hicieron y se ensañaron? Y no es que defiendan a los Rosenthal, es que a los Rosenthal vinieron y les quitaron todo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué cambiaron las leyes aquí para no hacerlo? ¿Por qué el sector privado mandó a cambiar unas leyes aquí para que los bancos que estuvieron en esos delitos o pudieran estar en los otros delitos que hay ahorita no fueran afectados? Porque los hay. Solo quiero que sepan, los hay. Y los registros y las bases de datos existen. Y hay líneas de investigación que tarde o temprano van a salir a la luz. Que nos digan cuántos van a ir a capturar mañana entonces, ya que tienen requerimientos fiscales. Que nos digan cuál es la justicia que espera, ya que en Nueva York hubo mucha evidencia. Que nos digan cuándo van a ir a traerla y cuándo la van a procesar aquí en Honduras. Es una cortina de humo para poder de alguna manera encubrir la deficiencia, la incapacidad, la crisis y que simple y sencillamente las instituciones del Estado están cooptadas por el crimen organizado, por el narcotráfico, por el delincuente de Juan Orlando Hernández. Se está desviando la atención de lo importante que es las acusaciones que se le hacen al presidente. Hay pruebas que están evidenciando que Juan Orlando Hernández es cómplice en el narcotráfico con su hermano, entonces yo pienso que eso es puro show lo que le están haciendo. Todo lo han planificado para que la población entienda que ellos están haciendo algo por la seguridad que dicen ellos, pero es negativo, es mentira eso. El Ministerio Público debe realizar las investigaciones, ese es su deber constitucional. Que no tiene sentido que ya hayan emitido órdenes de captura si ya no estaban en el país. Yo creo que lo importante en este momento es que cuando se dé la sentencia contra Tony Hernández, la gente salga a protestar, quizás por este momento específico, pero que se sumen todas las luchas sociales en ese momento, todo el grupo social, todo el sector popular, para que podamos sacar la dictadura y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser el futuro del país. La falta de confianza en las instituciones estatales y la poca celeridad que tienen los órganos encargados de impartir justicia, ha generado en la población una hora de descontento e insatisfacción, sobre todo porque estas órdenes de captura fueron publicadas en la misma semana en que se espera la sentencia por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, hermano del actual mandatario, el cual, en palabras de la Fiscalía Estadounidense, fue pieza clave para que el crimen organizado penetrara en la mayor parte de las instituciones y operara en confabulación con funcionarios del gobierno.